y apocalipsis antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido a continuación te estaremos hablando sobre el lanzador estadounidense de grandes ligas y agente libre san dixon quien previamente aceptó una suspensión para toda la temporada del 2021 por violar algunas políticas de mlb y a quien se conoce además de por sus ocho temporadas en grandes ligas por haber recibido uno de los batazos más épicos de los últimos años propinado por josé bautista en aquel entonces cuando pertenecía a los azulejos de toronto y se encontraban en el quinto juego de la serie divisional y es que desde el año pasado el lanzador estaba pasando por un proceso el cual se hizo público en octubre del año 2020 después de haber pasado toda la temporada en investigaciones tras una mujer hacer varios comentarios en las redes sociales sobre una supuesta agresión revelando luego que era el lanzador por quien había escrito los comentarios y quien además también le había hecho daño a su mascota el comisionado de las grandes ligas manifestó que su oficina había completado su investigación luego de haber revisado toda la evidencia disponible concluyó que el señor dixon violó su política y que la sanción es apropiada el lanzador recibió una suspensión por una temporada todo el año del 2021 y no será hasta el año 2022 que pueda regresar nuevamente a mlb por otro lado el veteranísimo lanzador zurdo john lester está en difícil condiciones ya que tendrá que someterse a una operación para estirparle la tiroides lester de 37 años de edad y quien en cuatro ocasiones ha recibido votos para el saiyon va rumbo a ahogar su temporada número 16 de grandes ligas y se espera que en poco tiempo después de recuperado de esta lesión esté lanzando nuevamente en otro orden ya varios estados han considerado permitir público a los eventos deportivos al aire libre siendo uno de estos el de california quienes permitirán que la gente asista a los juegos de béisbol de grandes ligas y a otros eventos en números reducidos a partir del primero de abril que te parece nos gustaría saber tu opinión así que dejar en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y del like yo soy marfri moreta y esto fue infantry sport hasta la próxima